Glorifiquemos a Jesús, Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Hoy en este día glorioso damos gracias al Señor por haberte concedido tu compañera de hogar. Esta fiesta es de gran negocio, sean fieles a mi Señor, que el hogar que se comienza sea de prosperidad. Y la nobre está de blanco, es un señal de santidad, es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Y la nobre está de blanco, es un señal de santidad, es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. En cara de Galilea hicieron la lluvia mora, Jesucristo un milagro, un sobrino especial. Era tipo de sangre que le derramo en la cruz, para comprar una iglesia que hiciera su voluntad. Y la nobre está de blanco, es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Amén. 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 Amén.